Adriana Martínez, conferencista y escritora que nació sin manos, compartió su experiencia de vida en las instalaciones del TEC de Monterrey, Campus León. No, porque nunca pasa si aquí se queda el cuerpo, pero el alma está haciendo el súper, está viendo qué pata del refri, está lavando, está planchando. Entonces, por eso les pregunto, ¿ustedes siguen aquí? Sí. A ver, entonces, ayúdenme. A ver, ¿quién de ustedes me puede echar una mano? Que me vayan a echar una mano de una vez, echenme dos, ¿no? Tengo ya 12 gastos. Y se acerca la época navideña, ¿verdad? Y ahora sí, en serio, a ver, ayúdenme. A ver, acuérdense de su primer día de trabajo, acuérdense de su primer día en la escuela, acuérdense de su primer día de casada, sin pensar en la suegra, los momentos de desesperación, pero también todos los momentos de amor, de compañía, de triunfos, de respuestas. Yo estoy segura que poco a poco se van a sentir reflejados, porque a mí no es que eso es la vida, un reflejo de nosotros, de nuestras actitudes, de lo que amamos, de lo que recibimos, de acuerdo en todo el pasado. Cerrados cines, cerrados teatros, cerrados centros comerciales, por disposición oficial, cerradas las escuelas del mundo, economía turística fuertemente afectada, la gente aprovechando para invitar a pasear a su suegra. Suegra, en su momento. No te da alguien en nada. Avisar que somos personas con discapacidad, porque nosotros no sabemos. Yo pensé que sería el mundo. Yo pensé que todos ustedes habían pasado por lo mismo que yo. Eso de ir diario al hospital, diario a las rehabilitaciones, todas esas cosas, yo pensé que todos ustedes habían pasado por eso. Porque, imagínense, toda mi familia tiene brazos. Todos mis compañeros de la escuela tienen brazos. ¿Y qué crees? Me cortan el pelo y me crecen en nuevo. Se me cayeron unos dientes que dicen que eran de leche, pero me crecieron unos igualitos. Me crecen los huesos, porque hasta crezco desnatural. Es más, no quiero verme muy presumida, pero me he llegado a cortar la piel y me crece de nuevo. Así que, a base de información, yo llegué a la fenomenal conclusión de que en algún momento me iban a terminar de crecer los brazos. Sí, es más, yo me acuerdo asomado frente al espejo diciendo ¡Sí, sí, sí, sí! Dos años más y me crecen los dos, completitos. Hasta que una tarde me cayó a la mente de que eso no me iba a pasar. De que yo siempre iba a ser una persona con discapacidad y que toda la vida iba a ser una mujer sin brazos. Y ese fue uno de los peores momentos de mi vida. Pero, después maduras, creces, tienes la oportunidad de estudiar una profesión, de encontrar un trabajo, de ganar tu dinero y te das cuenta de que la vida está llena de peores momentos. Sí, te verás. ¿Les pasó a algunas actuales? Tienes la oportunidad de estudiar una profesión, de encontrar un trabajo, de ganar tu dinero Para am.com.mx, Dani Béjar. ¡Nos vemos! ¡Gracias!